¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delict! Y como saben, la semana pasada salió el DLC de Drácula, y con ello el traje legendario de Alucard para Trevor Belmont. Así que nada, en esta ocasión estaré probando un equipamiento de auras con la nueva habilidad de ojos de Belmont, que por si no lo recuerdan, hace que puedas ver al asesino por 3 segundos cada vez que se termina un generador. Además, si el aura del asesino fuera a ser revelada de cualquier manera, podrás verlo por 2 segundos adicionales. Y ahí es donde usaremos alerta para ver el aura del asesino por 5 segundos cada vez que destruya un palé, muro o pate un motor. Solucionador de problemas, que cuando entras en persecución podrás ver el motor con más progreso en amarillo, y si tiras un palé al inicio de esta persecución, verás el aura del asesino por 6 segundos. Finalmente, usaremos objeto de obsesión, que si eres la obsesión en la partida, podrás ver el aura del asesino por 3 segundos cada 30 segundos. Antes de empezar, les agradezco los supergracias del video pasado. Un saludo a Anthony Sánchez, a Lerio Xe, a Sus Mamas, a Daniel XD, a Destripador, a David Deligio, a José y a su hermano Luis, a Gordita Golosa, a Un Muchacho Gamer y a Zenkai. Y muchas gracias a los miembros del canal, que ahora mismo somos 160. Como ya alcanzamos la meta de los 100 y ya se hizo la rifa el domingo, ahora la nueva meta será de 200. ¿Llegaremos? ¡Los veo en las partidas, vatos! Ay, no puede ser, el lugar de descanso de Azarov, chingada madre. Esta es la peor variación de Autohaven. De todas es la que no quieres que te toque, pero bueno. Vamos a ver, ¿es un Drácula? ¿No, verdad? No, yo no veo el castillo, no, no es un Drácula. Qué triste. Yo quería jugar contra el Señor Oscuro. Muy bien, vamos a empezar a hacer este. Mis ProGamers todavía no empiezan ningún generador, así que quién sabe, a lo mejor viene para acá. Puede ser. Y ahí estás. Es un deterioro, vatos. Y lo pude ver dos segundos extra gracias a los ojos de Belmont con objeto de obsesión. Y ahí viene. ¿Se pusieron a hacer el ritual? Ok. Bien. ¿Se norteó o qué? What the fuck? Bien. Todavía no empieza persecución. Me puede ver, pero yo también. Dos segundos extra gracias a los ojos de Belmont. Ok. Todavía no empieza persecución. ¿Le podrá hacer shift deck? Ok. Voy bien, voy bien. Perfecto. Y acaba de empezar persecución. Me quedan todavía tres altos. Te puedo ver, deterioro. Esa regresa. Ok. Muy por fuera. Chingado, güey. Voy a usar poder aquí, ¿no? ¿No? Uy, tiene resistente. Chingado, güey. Hay que tener fuerza espiritual. Miren nada más todo el tiempo que lo voy a poder ver. Terminaron un motor. Ahorita le solté un palet solucionado de problemas. Y se acaba de activar un objeto de obsesión, güey. La madre, no mames. Y todo eso más dos segundos. ¿Por qué no usa el poder? ¿Qué pedo? No tiene confianza, mi deterioro. ¿Ya se va? Muchacho. No, hombre. Me la pelan. ¿Qué hace? Ay, no mames. Le está pegando mi motor, güey. Son cinco segundos la alerta más dos de ojos de Belmont. Y ahí se va, güey. No, mames. Ha de tener erupción o alguna chingadera. Sí, es lo más seguro. Y miren, ya todos los motores tienen 10% menos. Gracias a arañas tejedoras. Y ya van a terminar otro, mis progamers. Los voy a matar. Los voy a matar a todos. Y ahí va el deterioro. Muy bien, mans. Ojalá no encuentre a Wolf. Esa es la única cosa. No, ya lo encontró. Chingada, madre. Tenía que encontrar al que esté herido. Ya se murió, güey. No. ¿Por qué, Wolf? Es lo malo de arañas tejedoras. Te hace un blanco exageradamente fácil de tumbar, sinceramente. Y ahí está colgado mi muchacho Wolf. No te preocupes, muchacho. Estoy cerca de terminar este. Y Jelencilla tenía otro más avanzado también. Ese es el de Jelencilla. Mira qué bonito es. Son 7 segundos de ver su aura, güey. Y ya se acaba de activar objetos. Hasta ahorita está funcionando bien el equipamiento. E imagínense tener esto estando comunicado con el equipo. Le puedes decir todo el tiempo que está haciendo el asesino. Y ya salvaron a mi muchacho. Espero que no lo tunele. Me daré cuenta. Ese lo bate un alerro. Con cuidado, Wolf. Cuidado, men. Ok. Hay que rushar. Voy para el medio. Creo que lo dejó. No, ahí va. Está enojadísimo. Y empieza a usar el poder. Ojo, cuidado. Ahí vas, muchacho. Ahí vas. Con cuidado. Muy bien, Batuga. Le quiere quitar tiempo. Muy bien. Mi Pro Gamer. ¿Tú puedes? Ya le pegó. Pero está bien. Así deja de perseguir a Wolf. Ok, se va para allá. Yo sigo con este. Hago ruido. A ver si viene. No, no viene. Y ahí está con Batuga. ¿Qué pasa contigo? No te muevas. ¿No ves que te voy a matar? Pero preferir. No, ya. Ya tumbaba Batuga. Qué mala suerte, muchacho. Lo puedo ver. Gracias a Alerta otra vez. Chingos de tiempo, güey. Alerta de porcilla es bastante buena como habilidad, sinceramente. ¿Será que cuál viene para acá, verdad? Sí. Va a venir. ¿O no? Oh, va para allá. Va al generador de gelencilla. ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! Te bajamos, Batuga. Mi Pro Gamer de Argentina. Vamos a curarte. Este equipo es Tutti Frutti, güey. Tenemos un muchacho del Salvador en Estados Unidos. Agelencilla de México. Y a Batuga de Argentina. Normalmente intento que todos sean de la misma región para que no les vaya tan mal el ping. Y ya encontró a gelencilla. Bueno, pero no siempre se puede, güey. No siempre se puede que todos sean de la misma región. Vente, muchacho. Vamos a hacer este. Y ahí va el deterioro. Voy por ti, perro. Ok, me pongo de este lado. Ya falta poco, ¿eh? Ya va a acabar uno Wolf. Ya le pegó a Helen. Tranquilo, muchacho. No explotes el motor. Todavía no la atrapa. Lo está haciendo bastante bien, Helencilla. Sinceramente. Danos tiempo. Veinticinco segundos o menos y ya acabamos. La cuelga. Se queda campeando. Va a la puerta. Alguien fue a la puerta, ¿verdad? Eso está muy bien. Así no se queda campeando. ¡Fuck! Ya está combate. ¡Uy! Ya le pegó a Batuga, maldita sea. Le pegó muy rápido. Ok, te curo de volada. Te curo, te curo, te curo. Chingado, güey. Lo tomó exageradamente rápido. ¿Vendrá para acá? Ok, creo que sí alcanzo. Curo y sí alcanzo. ¿Verdad? Dios. Wolf estaba ahí, ¿verdad? ¿Wolf? Dios santo, Wolf. ¿Por qué estás ahí? Debiste haberte ido a la otra puerta, muchacho. Estás en desesperanza. Ya se murió, güey. Ay, me puede ver. Olvídalo, olvídalo. ¡Gelen! ¡Corre, corre! Ok, le pega. Descuelgo. Viene de este lado. Ok, va a intentar a tumbar. Abro puerta. Ok, ok. A lo mejor hubiera sido mejor idea levantar a Wolf ahora que lo piensa. ¡Prepárense para la papa furiosa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya sea! Va a colgarte, Wolf. Lo siento. Ok. Ahí está. Pero Helen está de ese lado. ¿Puedo dejar que me dé un golpe aquí? Golpeme. Bien, bien, bien. Ya va, Helen. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, se tardó un poco, güey. Ah, pero sí alcanzó, güey. Sí alcanzó. Nomás con que vengan de este lado. ¡Corre, Helen! ¡No! ¿Por qué te metiste para allá, güey? Ah, maravita sea, güey. Tengo cajita de herramientas. Si la voy a colgar ahí. Alguien abrió puerta y no sé ni por qué, güey. ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame! Tengo que ir por ella, güey. No, ¿por qué se fue Wolf? ¿Qué pedo? ¡No, Wolf! ¿Por qué te fuiste? Y a Batuga ya no lo he visto, maldita sea. ¿Estará en la puerta, Batuga? Verga, verga. Dime que está en la puerta, Batuga, porfa. ¡No, no está, güey! ¿Cómo te salvo? ¡No, se dejó morir! ¡No puede ser! ¡Ya me voy! ¡Ay, no! Se dio cuenta que no la íbamos a poder salvar, güey. Ah, está bien. Bueno, siguiente partida, ¿no? ¡Ay, la despensa sombría! Bueno, al menos creo que es la mejor variación del pantano. Pero da igual, güey. Este pinche mapa ya deberían de cambiarlo. Ya deberían remodelarlo así que quede chingón. No sé por qué le dan tantas vueltas. Estamos todos aquí, güey. Ok, está bien. Vamos a ir para acá. ¿Qué chingado será, güey? Me encantaría saber. Y ahí viene. Es un Drácula, ¿no? O sea... Ahí está. Es un Drácula. ¡Y ya le pegó a Wolf! ¡Wolf, por favor! ¡No mueras tan rápido, men! ¡Tú puedes! ¡Te voy a hacer picadillo! Vale, es su principal. Si encuentra el lado bueno, sí lo hace rápido. Sí puede. Y no creo que... Porque se dejó caer. O tal vez se cayó él sin querer. No, no sé. Ok, ok, ok. Eso fue rápido. Por favor, Batuga, por favor. Va a salvarme. Ya se tardó un vergo en colgar. ¿Por qué? ¿Tiene apretón? No, se engancha el flagelante. Lo más apretón. Y ahí está el Señor Oscuro. Y no, ya. Ahora sí ya me vio. No, no viene. No quiere venir con su hijo Alucard. La vida es muy corta para perder el tiempo con pendejos. Ok, me odia. Es canon. Es igual que en el juego. Es exactamente igual. Vamos, Batuga. Vamos a curarlo de volada. Te curamos, Wolf. ¡Wolf! Por favor, ven. Estás todo chiquito, man. No puede ser. ¿Y está pateando un motor? Tenemos un chingo de tiempo. ¿Están lejísimos? Por favor, Batuga. Por favor, man. Y ahí viene. Ok. Bien, bien. Me va a ver. Me está viendo, de hecho. Ok, me regreso al tronco de Dios. Eh, Wolf. ¿Por qué te fuiste derecho por allá? ¿Qué pedo? Se va a ir con él otra vez. Ya hice ruido. No, se queda con Wolf. ¿Por qué hizo eso? Y nomás tenía que irse derecho para el otro lado. Ay, chingado. Ya le pegó. No puede ser. Esto no va a terminar bien. Lo veo en mi futuro. Tú puedes, Wolf. Ahí va. ¿Caída equilibrada? Ah, creo que no. Ay, qué sad. Ok, carga. ¿A dónde lo vas a llevar, Draculam? Eh, ¿para qué pelársela tanto? Sabe que hay un motor muy avanzado ahí. Pega. ¿Vienes? Creo que viene. Te puedo ver. ¿Me puedes ver tú también? Ahora ya no. Ok, me sigue, me sigue, me sigue. Excelente. ¿Y qué está haciendo? Eso fue raro. Se fue. What the fuck. Y ya encontró a Batuga. Se regresó a tunelear. Va a tunelear a Wolf. Se me hace. Si es que lo encuentra. No, va con Batuga. Va con Batuga. Tú puedes, man. Confiamos en ti. Eh, ya se murió. No creo que me dé tiempo de acabar este. ¿Verdad que no? Bueno, al menos Helen sí ya va a acabar uno. Vamos mal, pero tal vez no tan mal. Si me deja acabar este, tal vez no tan mal. Wolf, ¿en serio te pusiste a hacer el ritual? Pero bueno, está bien. Es su última. Va a estar herido. Es lo mismo, güey. Va con Helen. Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón. ¿Tú puedes, Helen? Aguanta. Ya le pegó. Ojalá. Ok, va con ella. Espero que llegues a alguna parte. Sí llegas, ¿verdad, Helen? Ah, creo que no. Ok. Se va a regresar un poco, ¿verdad? Sí, viene a checar. Viene a checar. Yo me voy de largo, Drácula. Si te quedas campeando, voy por Helen. Se regresa. Checa poquito. Ok. Se aleja. Ok, te salvo, Batuga. Ya carga a Helen. Y ya terminó el ritual Wolf. Ok. Puede ser que no estamos tan mal. Nomás necesitamos una o dos buenas persecuciones. Va a venir conmigo, ¿no? No, se va con Batuga. ¿Estás seguro de eso? Ok, ok. Sí quería venir conmigo. Ok. No, Batuga. ¿Por qué te quedaste ahí? Batuga, no puede ser. Tuvo toda la vida para irse. Qué pedo, güey. Te salvo, Helen. Te salvo, muchacho. Lo siento, Wolf. Te veremos en el lobby. Ok, viene para acá. A ver qué puedo hacer. Porque en esta parte de abajo no me sé bien los palés, sinceramente. Creo que aquí hay entrada. No, está más adelante. Ya la regué, ya la regué. Ok, a la izquierda hay palé, ¿no? Y no había, güey. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. ¡Ay, falló, güey! Este palé siempre ha sido tan chiquito. ¡What the fuck! Tiro este para más lectura de aura. Chingado. ¿De cuál es el lado bueno? ¿Cuál es el lado bueno? Izquierda o derecha. Derecha. No, este no es el lado bueno. Y no hay palé aquí, en los barriles. No, me va a pegar, me va a pegar. ¡Ah! 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 ¡Ay, se cayó! Ok. Está bien, güey. Al menos terminaron otro, güey. Aguanta, va tu gado. ¡Chino, chino, 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 chino! ¡China, madre! ¡No, güey! Mala suerte. Pero se acabamos. Se acabamos, se acabamos, se acabamos. Vamos, 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 vamos. ¿Le está haciendo more? Vente, Helen, ven. Mira, ven. Te doy mi botiquín. Tú, cúrate. Yo hago... E intentaré hacer yetmo magia. Para que tú acabes otro motor. ¡Helen! Ve, ve, ve al motor de allá. Hay un motor allá. ¿Lo puede ver? Veme. Ahí está. Ya me vio, ya me vio. Perfecto. Tú puedes, Helen. Tú puedes. Ok, va por fuera. Creo. Gracias al cielo, sí. No hay palé de Dios ya. Tengo que saltar rápido, ¿no? Si no usan el fueguito. Ok. Otra vez. Y no alcanzas, no alcanzas. Es como con Nemesis. Vamos al palé de aquí afuera. Lo tiro de una. Ah, ¿en serio quieres jugar esto, eh? ¿Seguro? Si uso ese árbol, no puede darme a través de este árbol con el poder. Ok, ahora sí lo rompe. En el tronco sí te puede dar, pero en el árbol no. Bien, 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 bien. Ya casi acaba Helen. ¡Ay, no! Ok, ok, ok. ¿Acabó? Tengo miedo. ¿Se va? ¿En serio, güey? ¿Se va a buscar a Helen? Ok. Sí se puede, güey. Aquí está la otra puerta. A lo mejor hasta Helen acaba su puerta. Puede ser. Ok. No, no alcanzó. Bueno. Si le llega a pegar y viene corriendo para acá, se alcanza, yo creo. Yo creo que sí. Vamos, tú puedes... ¡No! Tenía nadie escapada de la muerte. ¡Qué asco! ¿Vendrá para acá? ¡Ay, Dios! ¿Viene? Ahí alcance. ¡Uy! Ay, Helen, lo siento. No hay manera humana en que te pueda salvar. ¿What the fuck? Está esperando. Pero no le puede hacer mori, ¿o sí? Tiene el mori de ébano, ¿no? Por eso le pudo hacer mori a Batuga. Oh, pues bueno. La verdad no sé qué está esperando. Nos vemos, Helen. I'm sorry. Pero gracias a ti, escape. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! ¿Estará intentando fastidiar o es que está mordiéndole el pañal sucio a la Mech? Es difícil decirlo. Pinche pañalote que tiene la Mech. ¡Ay, chinga madre! Otra vez este pinche mapa. No puede ser. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez esta variación? Y no hay castigo de Drácula. Así que no puede ser Drácula, güey. Es una enfermera. Es peor, güey. ¿Sí me vio? ¡Oh! ¡Me trabé! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, Miss Galinda! ¡Corre, corre! Y ya le pego a mi muchacho a Miss Galinda. Chingado, güey. Bueno, al menos todos estamos reparando motores. Oh, tal vez, ¿no? Pasó cerca de ellos, supongo. Dios, o sea... ¡Ay, no! La pinche enfermera se le fue en la proyección a la parte de abajo del sótano. Mala suerte, güey. Eso le dio un chingo de tiempo a Miss Galinda. Demasiado tiempo. ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Soy tremendo! Y ahí va. Le estaba hasta dando bastante con Miss Galinda. Verga, güey. Se me movió el pinche cable. El control movió el mouse. ¡No manches! Ya terminaron uno. A ver, ¿dónde está? ¡Ahí está ya, güey! ¿Qué está haciendo, güey? ¡La madre! ¡Qué pedo! Es una enfermera en entrenamiento. Y ahí está con Miss Galinda otra vez. Y ahí está, güey. ¡Dios santo, güey! ¡Hey, King! Muy bien. Y ahí siguen, güey. No sabes cómo te lo odio, cabrón. Porque no tiene confianza en esas proyecciones. Y ahí va King a ayudarlo. No puede ser. A tanquearle golpes, güey. Cuidado, King. ¿Te puede dar una sorpresa esto? A lo mejor es una enfermera que quiere hacer de que... No, pues juego mal hasta que destruyan cinco motores o cuatro motores o alguna cosa así. Yo nunca me confiaría de eso. Falló. Ya, le pegó ahora sí. ¡Hombre, King! ¿Qué te pasa? Y ahí va. Ni modo. ¡Ah, la chingada! ¿Cómo se zafó? O sea, sí se tardó, pero qué... ¿Qué pedo? ¡Hala madre! No me di el tiempo, pero se me hizo muy rápido. Como que la enfermera se regresó de que iba a colgar afuera y se regresó al sótano. Pero no, no sé, güey. Se me hizo exageradamente rápido. Eh, termino. Ya colgó a King, ahora sí. Me puede ver. Creo que tenía barracoa. Casi, güey. Muy bien, de hecho. Ya van a acabar el otro. Con cuidado, hay muchas cosas aquí. ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios! Le pegó a King. Tenía que pegarle al otro. ¡Chin! Mis galindas te dio, güey. Voy a saltar aquí para... Desconcertarla. Ok, va, va, va. Por King, creo. ¡Oh, no sé, güey! ¡No sé! Va a alguna parte, güey. ¡Oh, fuck! Ok, con cuidado, gímico. Con cuidado. Ya el poderoso King está abriendo esta puerta. Muy bien, muchacho. Y la enfermedad me puede ver. ¡Ven, ven, 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 ven! Ahí la regué, güey. No debía haberme quedado en la puerta. Bueno, lo bueno es que creyó que seguíamos ahí. Es lo bueno. ¿A dónde crees que vas? ¡Con cuidado, King! Mala suerte, ProGamer. Déjame te abrir esta puerta y vamos por ti, güey. Le falta poquillo. Le falta muy poco. ¿Dónde lo colgarán? Lo está alejando, muy bien. Ya están listos mis ProGamers para salvar. ¿Están todos curados? ¿Se puede? Dios santo, ¿y por qué abrieron la puerta, güey? ¿Se les fue o qué? Salgo de volada. ¡Corre, King, corre! Ah, pensé que se iba a regresar con proyección. ¡Corran! ¡Corran! Ahí están todos, güey. ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Falló! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No se odio a todos los pinches putos de mierda, chiquita, su madre! Ah, eso no le gustó, güey. ¡Ay, la trampilla se abrió aquí! ¡Aquí está, güey! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Nos vemos, enfermera! ¡Lo siento! El emparejamiento falló horrible ahí. ¡Madre, es el lugar del arponero! Es un lugar bastante pequeño. Es muy fácil de manejar para algunos asesinos. Ok, vamos para acá. Voy por arriba porque tengo miedo. Y ya escuché, es una cazadora. ¿Se escuchó algo aquí dentro? Es un tótem. Bueno, no viene. Ahí va. Ahí estaba abajo, pero espérate. Tiene función de la casa. ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Será devoradora? Dime dónde está la cazadora de objeto de obsesión. Y ahí... ¡Ay, no es cierto, güey! ¡Tiene el accesorio vinicente! Para tumbar de una. Nomás tiene un hacha, ¿verdad? Pero no mames. ¿Acabo antes? Dime que sí. ¡No, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No! ¡Maldita sea, acabo! Ok, perfecto. Como que ya esto ya tiene que cargar. Le quité lo que sea que estuviera defendiendo emoción de la casa. Porque todavía está el símbolo. Y ahí va. ¿Me ve? No, no me ve. Oh, tal vez sí me vio. Ok, se regresa. ¿Veá? Oh, sí se regresa. ¿Qué verga? ¿Por qué fuiste a hacer eso, mis galitas? ¡Qué pedo! ¿No viste que tiene destrales de uno? ¿Que te tomando un golpe? ¡Saya, déjame, amigo! Y ahí va con Jimico. Dios santo. Esto puede terminar muy mal. Lo tira, pero no importa. No tiene destrales. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Podemos tanquearle golpes? Ese va a poder al otro lado. Olvídalo. No podemos tanquearle golpes. Pero a lo mejor lo puedo rescatar rápido. Va a cargar. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí va a cargar. Y va a cargar los de afuera. No, olvídalo. Olvídalo. Hay que tener mucha confianza en su puntería para usar ese accesorio. La verdad. No, no viene. Va a campear un rato. Dios santo. Me puede ver. No voy a poder salvarlo yo. Yo no. Yo no. I'm sorry. Y ahí va alguien, güey. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. ¿Puedes? Perfecto. Es buena idea que lo salve el que está herido. Ya que si la cazadora se haga hasta el destral, no. Es como que tenga mucho impacto. Ahí va la cazadora, güey. Me puede ver, ¿eh? No, destral. ¿Vienes? Mira toda la distancia que le estoy sacando. No, mames. Bye. Have a beautiful time. Eh, ya se va. Sí, sabe que aquí le puedo quitar bastante tiempo, la verdad. Y más teniendo cosas para auras. Y ahí está. Está persiguiendo a The King. Y se tira, güey. ¿O qué? Toma esto, malvado. ¡Qué no, hijo de puta! ¡Santo vergaso que le metió a la finche cazadora King! Muy bien. Güey, te está haciendo un juego mental. ¿A dónde está haciendo? ¿Qué no? Oh, oh. Oh, no. Perfecto. Ok, 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 ok. Ya King ya subió otra vez. Son como las persecuciones de Scooby-Doo. ¡No, mames! Lo malo es que ahora está con Himiko. Chingado. Y ahí va mi muchachotín. Ojalá y no te dé con su destral, Himiko. Ah, la madre. Muy bien. Bonito 360, eh. Muy, muy bien. Eh, la turde. ¡Ah, te mamaste, pinche! Himiko tenía agilidad, no mames. Ahora sí carga de estrales. Y ahí vas, Himiko. Patea un motorcito. Te puedo ver por siempre ahora. ¿Con quién estaría, güey? Ojalá no encuentre a nadie tan rápido. Mis ProGamer están rushando sin curarse como todos unos cracks. Es que igual no importa mucho. Si te hiere, pues... Pinche destral te tumba de una. Tú rompes el palé. No sabes que te puedo ver, chica. Ok, vamos a checar. ¡Uy, no! Sí viene. ¿Me pudo ver? ¿Cómo? ¿O fue pura suerte con las marcas? ¿Me puede ver? Objeto de obsesión. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ojos de Belmond me dejó verlo lo suficiente para regresarme otra vez. Voy por acá. Ok, viene. Tengo miedo. Lo bueno es que no tiene tanta confianza para dar los autostrales. Tiro este y te puedo ver. Gracias, solucionador de problemas. La veo, la veo Perfecto, muy bien Muy, muy bien, sabía que iba a ir por dentro Objeto de obsesión otra vez Y ya estoy fuera de persecución otra vez Te puedo ver, Grace, ojos de Belmond Mira, ya, ya, ya no sabe Ya no sabe, está confundida Entra en su mente, literalmente Está cargando destralitos Te puedo ver, Grace, objeto Y ojos de Belmond Alguien está arriba ahí reparando Ah, no mames, pinche Mis Galinda protegió a Jimico del destral Como él está herido, muy bien Está muy bien, excelente ¿Es lo más seguro que pasó? Pienso Patea el motor, muy bien, dejó a Mis Galinda Qué bueno Pensé que lo iba a tunalear feo Muy bien, yo creo que se acabó Uy, no, sí lo tunaleó feo Pero por qué se quedó ahí, güey Se acabamos, se acabamos, King Dale, 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 dale Acabamos Te protegió, güey, muy bien No, muy bien Si ese me hubiera dado a mí hubiera sido peor, güey Porque él estaba herido y yo no Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Te salvo Ah, no, viene para acá, perfecto Jimico puede seguir reparando No, espera, muchacho Dios, es que seguirme no es tan buena idea ¡Ay, no! Me va a dar aquí ¡Ay, gracias al cielo, güey! Falló Gracias al cielo ¿Viene conmigo? No, se va con King Muchacho, cuidado A ver, voy a abrir esto, güey Jimico sigue reparando Ahí está, está apuntando Me va a poder ver Que te entran las ansias, chica Muy bien Cayó Más tengo que tener cuidado La neta no sé qué se puso a hacer, güey ¡Qué pedo! Ok, Jimico ya va a acabar Te curo de volada De King No te muevas, porfa No, viene, viene, viene ¡Uy, güey! Dios santo ¡Qué miedo! Cuérdate con esto, muchacho Muy bien Vamos a abrir puerta ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que falló, güey! Ya, ya le hicieron, ya le hicieron Ya le hicieron Y yo que me alejé un chingo Porque tenía miedo, güey No, va a cargar de Stral No, no alcanzo No alcanzo, no alcanzo Espera A ver Que alguien se quede en la puerta Para que tire el Stral Dale Y falló Perfecto Ya me puedo ir ¡Adiós! Hubiera sido muy gracioso Que hubiera tenido una escapa, ¿no? No hagas eso, Jimico Vende Hace un buen rato Que no me tomaba una cazadora Con iridescente Bueno, gente Y esto fue todo De probar la habilidad De ojos de Belmont Que sinceramente me parece Buena habilidad Y en general es fácil Sacarle provecho Así que vale la pena Intentar utilizar un equipamiento Con esto Así que nada Sin nada más que decir Espero que se hayan divertido Si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y regálame un like Si quieres ver más Del capítulo de Castlevania en DVD Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!